Vamos a hacer un coro, yo hago un coro, ustedes repiten el coro y yo le improviso una canción al compañero Yuma, Michael. Dice el coro, el coro dice así, mami, mami, yo primero, mami, mami, como Michael, lo goza en Miami, dice el coro. Mami, 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 que cosa, que es lo que hace. Espíritu, escúchame, Michael, que te voy a cantar y te voy a improvisar, porque a mí me da la gana, porque vengo desde La Habana, a esta tierra norteamericana, donde según tú, naciste tú, allá en el hospital Jackson. Pero escucha lo que te digo, te he aprendido a querer y te deseo aquí toda la felicidad. Tú eres mayor de edad y sabrás lo que haces y si a ti te satisface decir que eres norteamericano, entonces te doy la mano para decirte que te quiero. aquí me la estoy jugando, aquí estoy improvisando la gente me está mirando y las palabras me van saltando y van pelotando desde el fondo de mi alma por eso te digo con calma, Michael de mi corazón de ahora en adelante para que ya no eres Michael serás Michaelito y te quiero tanto que te lo voy a decir que te voy a decir así vente de esta manera con esa camisa roja te juro que me estimula si tú a mí me quieres, regálame a gente full aplauda cabello que se vale, aplauda que se vale aplauso caballero eso era Michael, eso era de verdad que tú eres un tipo duro pero mira acá, Grimal tú crees que pueda tú crees que se le puede hacer una canción de Grimal caballero, mangátele a Grimal si o no Grimal, te podemos cantar claro, seguro que es ay Grimal yo primero ay Grimal quiero que sepa que me tienes que ayudar 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 escúcheme Grimal que ahora te voy a cantar de una manera serena yo fuera muy feliz si me dieras dos cabellos escucha lo que te digo escucha lo que te digo porque sé que eres mi amigo y es una condena no poder estar contigo porque tienes una casa linda celebrando a tu muchachita Grimal atiéndeme que a ti me estoy cantando y estoy improvisando porque te lo mereces porque de ahora en adelante eres mi mejor amigo escucha lo que te digo la gente aquí dice en cebolla pero yo creo que tú vas a partir de la cadena me regales cuatro bollas escúchame Grimal esto es rodera no te vayas a tomar esto es como algo personal algo que te pueda ofender al revés creo que me dio esto existe que te quiero y que has celebrado con todos tus compañeros mejor dicho los señores porque aquí no se puede hablar de una forma diferente y bien consciente en esta linda piscina donde la gente se baña la gente se desatina unos toman ron otros comen gelatina otros van allá y pican lo que sea por eso de esta manera te quiero decir Grimal 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 es un tigre mejor dicho el tigre de la malasia y por la atención que han tenido aquí a todos les doy las gracias felicidades a todos gracias a todos gracias a todos bravo mañana en los 90% mañana en los 90% señores mañana en los 90% de rebate wow yo ya los miro y para allá solamente para los presentes que están acá que lindo Grimal como tú te llamas como tú te llamas Jorge Díaz Jorge Díaz Jorge Díaz Jorge Díaz pero así te dicen de cómico que lo buscan que lo buscan que lo buscan que lo buscan en YouTube sale en YouTube no lo que pasa es que no hay condición es en Cuba sí está de visita en la playa de Guanao en Guanao sí sí así que si quieres sentar un cuarto ahí ya sale yo tengo una caserente también ah bueno está bien yo le voy a decir el mío que te busque en YouTube sí como no sí sí ¿cómo es el nombre? Jorge Díaz Jorge Díaz sí 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 ya ¿qué es el niño señor? mi niedo el vinho el vinhedo el vinho no